Otra debutante, Iris Junio, ha roto todos los récords de precocidad, incluido el de Ricky Rubio cuando se estrenó en la ACB. Con 14 años, 6 meses y 17 días, esta Canaria es ya la jugadora más joven de la Liga Femenina de Baloncesto desde que se creó en 1996. El matrimonio Guillermo Junio y Puri en Bulito disfruta de una tarde de domingo más especial que nunca. Saborean leyendo los periódicos el récord de su joven hija Iris. Con 14 años, debuta con el Gran Canaria en la Liga Femenina de Baloncesto y la familia Junio goza hoy de la mejor noticia. Estaba muy nerviosa, sobre todo cuando ya me dijeron en plan que fuera la pista, pues ahí sí que ya estaba como temblando, pero tenía muchas ganas de jugar. Iris Junio, base de 1'82 de altura, pisa firme y lanza alto. A sus 14 años ya ha sido campeona de España infantil y cadete con el Gran Canaria y con la selección española Sub-16, campeona de Europa en el mes de agosto de este mismo año. Llegar a la soluta, jugar a la soluta como base titular. De tal palo tal astilla, Iris es hija de Puri en Bulito, destacada jugadora del entonces Quérrigo, luego Sandra y ahora Gran Canaria y que también fue internacional con la selección española. Primera antenadora de Iris, su madre sufrió en el debut de su hija. Cada vez que decía, ay, coge ese balón, corre más, corre. Y yo hablando aquí y los hermanos mirándome, dice, si no se está oyendo. Iris tuvo además un debut triunfal en la liga, ya que con su equipo ganó en la cancha del Guipúzcoa. Aportó a la victoria del Gran Canaria 10 puntos. Muy pronto conoció Iris Junio la pasión del baloncesto, porque pocos meses antes de nacer, en este pabellón del Centro Social de Deportes de Gran Canaria, vivió la final de la Copa Liliana Ronchetti en el vientre de su madre. Una final que ganaría el que luego sería su equipo, el Sandra Gran Canaria. Gracias.